¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Ya está Estoy en nivel 7 El infiltrado, por cambiar un poco ¡Pote! ¡Qué mazada! Bueno, yo tengo nivel 5 Si el nivel no es lo importante, lo importante es tener armas Que me cago en tu puta madre de chetas que están A mí me mola más ir a los poderes Ponerme solo un arma y recarga de poderes Así al 200% Así, tira, tira, tira Ya, pero no siquiera es que no El arma que tengas, si la tienes ahí cheta, haces así ¡Pah! 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 Así, bueno, pues se mueren igual ¿Qué harás que no hace? A ver qué pantalla, a ver si ha salido La de las Asarys Que me mola o algo ¿Cómo se llamaba? El planeta de las Asarys, Tessia, eso ¿Esta cuál es? ¿Esta es la que tiene una especie de horno en el medio? Sí No sé, yo estoy cargando aún Ah, sí, pues yo estoy en la partida Ah, vale, ya estoy Ah, acabas de aparecer ¿Qué clase eres? Infiltrada de M7 Ah O sea que está cheta, ¿no? Sí Más que nada porque puedo hacer esto No Uy, va ¿Qué? ¿Qué? A ver El corte eléctrico Esto Ah, bueno, si todo es eléctrico, vamos Con esta gente Uy, va Ya están los putos en mí, no lo veo Vale, ahí Yo voy a golismear por fuera No es más grande de lo que he pensado esta partida Porque llevo una escopeta puesta No sé cambiar de arma Me cuesta un montonazo Uy, va Mamá He matado un Eh ¿Tú qué no me saques la cuchillita? O sea, hijo de puta ¿Dónde estoy? Ah, vale Que esto era para acá Cabrón A ver ¿Por qué no? Así mejor Claro, siempre he quedado con un tonto vivo, macho Me obligan a matarlos cuerpo a cuerpo No puedo esperar a que me den el Krogan, ¿eh? Necesito meter cabezazos aquí Ser humano no es lo que mola Ah, tú Pablo, esto también lo arreglaron Si vienes aquí y le guiscas a la puerta, lo de dentro explota ¿Cómo que lo de dentro explota? Mira, ¿lo ves esto de aquí? Sí, sí, sí Eso es Dale Dale Eh, guiscale Cuadrado, equis, equis No, con equis ¿Y bien? Lo has guiscado, ¿no? Sí, ahora Se cierra Se cierra, entonces Se baja a la barrita, explota lo de dentro y se vuelve a abrir ¿Lo ves así? Y antes, ¿qué le pasaba? Nada, simplemente que podías pasar Que estoy crazy de la vida, cabrones Vamos, no Joder Dios, qué granadute Soy un poco suicida además Puede, o no suficiente He intentado hacer la nova sin escudo Ya decía yo que fallaba algo Muy mal No, me ataques Guay Déjame matar a este a collejas Joder, qué cabrón Tío, eso es Lo has matado Eso estaba haciendo ya De un soplo Ya, si voy a se lo puedo matar a collejas Que me hace ilusión No, chetos Toma Colleja Eh, 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 eh Ah, 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 ah ¿Qué me está matando? Creo que tengo a alguien detrás ¿O delante? No, en ambos Detrás Tengo un tío ahora mismo ahí Oye, soy invisible Como me habéis visto Te estaban mirando para pisotearte el cadáver Lo sé, lo sé Lo sé Estaba esperando que no lo hicieran Pero lo sé Tío, esta mierda me inquieta ¿Cómo es que puedes pasar aquí tan normal? Del láser ese rojo Extraño Es corta Es corta la bola La bola tiene la clave A ver, ¿por dónde están saliendo? Por acá Me falta No me he subido ningún punto a la onda de choque Pero ahora me está faltando, ¿sabes? La estoy echando de menos Para hacer cosas como esa Claro, a través de las paredes Es que es como Como ganan las partidas Vamos Uy, que me voy de bares Ven bola A ver, vamos a ver Tío, este tío ¿Por qué es invencible? Ahora ya está Que hay un tío que le pegaba Pero hacía como que no No, 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 no Escudo, escudo No me da tiempo nunca hacer la onda de choque Sé que puedo hacerla Pero no quiere La onda de choque no La onda de choque no Lo de saltar Lo del impulso biótico ¿Cómo se llame? Que nunca recuerdo el nombre ¿Carga biótica? Eh, sí, por ejemplo Ya sea, me quitan el escudo Pues voy a hacer la carga biótica Para que se me recargue No me da tiempo nunca, macho Yo estoy echotando la bola Así que ten cuidado Yo estoy aquí y hay un huevo de enemigos Que se guarpean, por lo visto Oh, esa es una tía fantasma de esas Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Esto es una pared Ah, estás loco, loco Y pocos créditos Mamá Joder, ¿por qué hay tantos disparos en mi dirección? Intento bailar Pero no sé lo suficientemente rápido Guau No me sé los mapas Es que tienes uno detrás también Lo tienes que matarlo Uy, me he podido Es que no hay salida, macho Tengo los personajes esos tan un poco chetos de más, cabrón Sí, los de N7 ha sido la mejor actualización que me dieron, macho Me voy a tener que cagar en todos los puntos Cerberus, tío Que es que no me dejan en paz Me he ido a una punta del mapa A una esquina Me pongo otra zona de cobertura Pero es un tío detrás así No tienes escapatoria Y yo, pero me estáis tocando el pelo, tío O sea, joder Pero queda esta La fantasma, la nemesis Campera de mierda Arreglado Aunque bueno, yo voy de campero Me voy a tener que subir la vida y los escudos, tío No duro nada No, si es que los vanguardias no los aconsejan en el multijugador No me extraña, tío No me extraña Te salen de todos los ángulos Y es que si te subes los escudos y las barreras Entonces no quitas nada con los poderes bióticos Oye, que... Oye, que están... Es que están disparando desde ahí arriba Desde la ventilación Y digo, oye, esto ya no me parece justo, ¿sabes? Bajar aquí con la lucha cuerpo a cuerpo por lo menos Es que si por lo menos No sé si supiera La zona segura al empezar o algo Dime... Ah, lástima que no pueda subir Ah, ya hay un tonto al escudo Por la rajita, eh A ver, a ver Meneillos, coño Ah, sí Te vamos a por el de atrás Tío, ah, sí Ya está Los agarrés son la polla, macho Estupendo Joder, macho Otro re Un tonto a las granadas Un tonto a las granadas No No me estáis viendo Es mentira No sé dónde estás Ah, vale, allí Estoy por aquí arriba Con... Peleándome aquí con mi amigo Hola, hola, hola Ya está Eh, pero... ¿Te vas a morir a collejas? O me voy a caer... Ya está Maldita niebla Me voy Yo es que estoy inquieto, tío No sé Estoy así a... No sé qué hacer Me van a matar No, no Solo queda esta Espera, espera Ah, qué cabrón Quería pegarle un empujón Yo, pero te hemos adelantado No, el empujón se lo ha llevado Que la zona segura Bueno, cuando... Después de la primera oleada Supuestamente si te quedas parado en un punto Respawnean en el contrario O sea, si estamos aquí Cuando pone oleada 5 Pues respawnean en el punto contrario del mapa Ya, pero es que... No sé yo qué decirte Porque antes he estado más rodeado que... Mira, al lado contrario del mapa Ah, que no tengo escudo para hacer así Y luego así Mierda Gente del escudo Tubería Dime... Ah, si es una cobertura, gracias Dios, qué cholo Es que también a lo mejor estar jugando sin sonido No es lo más recomendable, ¿sabes? Para saber por dónde te vienen No ¿Por qué he hecho eso? Me esconderé Ay, Dios Ven aquí, ven aquí Nada Quiero a ver si puedo hacer una cogida de esas de los huevos Pero no No, no van a venir hacia mí Uf, por fin No, por fin nada Es que aún queda más gente del escudo Aquí hay un tonto Buenas Vengo a nada ¿Dónde está el otro tonto? A ver, tú no te escondas Oye, oye Me parece muy, muy falso lo que me acabas de hacer Hijo mío Che, hay veces que bailan, eh Bueno, a veces no Hay veces que le pego un puño Estando el tío en una cobertura Y dice No, pero me levanto He dado un paso hacia atrás Y ya no me da absolutamente nada El ataque cuerpo a cuerpo ¿Dónde está? Ah Tú Ahora mismo no te metas adentro del láser Que le acabo de ciscar al botón Solamente por si hay alguien dentro Joder Tú No, no, no Vamos a hablar Vamos No te vayas, hombre No te vayas Uno más Juan Pedro Y está detrás Pero vamos a ver Si te acabo de matar Le he dejado a un toque de vida Y le he hecho una onda Le he hecho una nova Cualquier persona razonable pensaría que se ha muerto ¿No? A lo mejor no lo has dado bien Macho Se ha escondido ahí entre los pies Entre las piernas Y así Ah, no me ha visto Esto creo que debería hacerlo yo Ya que tengo la invisibilidad Tú no hagas nada Porque los puedo hacer así ¿Eh? Que está activando esto Nada Mierda Descubierto Tante una granada En cuanto han podido Macho No se lo han pensado Veces Ay Ya lo veo Ya Au Que está Juan Pedro No Yo te reviviré Tun 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 Ah Guay Guay Ahora me voy Dios que han salido ya ¿Pero qué es eso? Los nuevos que metieron de Cerberus Pero no Quería Cerberus Esos te la luchan Te lo digo ya los dragón Me gusta Cerberus Porque es fácil No quiero que metan cosas nuevas Vámonos Bueno yo voy activando las mierdas estas Tú activa lo que quieras Si me dejan Yo te dejo Madre mía Que tengo aquí gente Dios me ha dejado un toque Yo los he despistado Soy un héroe ¿Dónde estás? Tú Deja de perseguir Oye No para de perseguirte Lo sé A ver dragón Que no sabéis escribir dragón Ya lo tenéis que inventar Sobre la marcha Bueno Segundo Ah No Oye tío ¿Por qué no puedo saltar Hacia ese tío? ¿Por qué no puedo saltar Hacia ese tío? Porque no tendrías La esta cargada Vaya que lo tenía cargado Desde hace media hora Además Joder Se me olvida Lo de agonizar Nadie lo ha revivido Nadie Tienes razón Eso es sal de ahí Yo estoy saliendo Pero de la única forma que sé A base de novas Oye Pero porque hay tanta gente Y ahora vuelvo a entrar Para volverme a ir Gracias al toque Tira el humo Escóndete ahí bien No yo me escondo No sé ni dónde estoy Juanpa Sálvame Tengo que hacer los objetivos Luego ya Matar gente Es verdad Mientras no hagamos los objetivos Responder en infinitos ¿Verdad? Sí Ah Pero es que tienen la mala costumbre Oye no subas Me acaba de salir un tío detrás Lo he visto O sea El rabillo del ojo no miente Hijos de perra Oye Sí creo que están saliendo Sí Ahora no No Rápido Tírate por las escaleras No Me han campeado Vale ya está Joder Pero hay una camper Ah no Que eres tú Dios Te confundes con las tías esas Como se llamen ¿Sabes? Han puesto una torreta Ahora mismo Aquí arriba No Uff Ya está Necesitas chetar más la nova Para poder Confiar nada más que en ella Tú Creo que No te estás escondiendo muy bien No He fallado Yo he vuelto a fallar Jerónimo Coño Oye tú vuelve No Me ha pagado No 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 ¿Dónde estás? No sé Por ahí abajo No Rodeado de cadáveres Hola No Juan Joder Cámara No eres la mejor del mundo No ayudas Ya está No pasa nada A ver Espérate Que me he quedado Una coscuenta pendiente Con este tío Levanta Coyeja Perfecto Bueno De momento vamos aguantando Pero En la otra Que nos hemos quedado En la nueve ¿Tanto hemos llegado? Sí Me sorprende A partir de la dos O de la tres Me han empezado a reventar Y digo bueno Que lo haga todo Juanpello Yo miro Uy Pero tío Vienen en manada Macho Ala Que cabrón Yo me voy por las escaleras Toma Que skill Tranquilo Me he encontrado Otros tres Que han salido De la puta mierda A ver Hijos De puta Vamos Vamos Chulo Nooo Que coño Ten cuidado Que hay un alas Te lo digo así A modo de De información Nooo Dame escudo Quédate atrás Mierda No lo he conseguido Me voy Casi meto a un dragón De esos Joder Quería meterme en la cobertura Pero los saltos Son impredecible Macho Las vueltas Ayúdame Juan Ah Estás aquí Ah Ah No me has llegado a revivir No es que me han movido Ahora si Oye Que clase de respawn es este Cabrón A tu casa Yo lo rajo Dios ¿Qué? Mira lo que tienes enfrente Y dile patata Ay Eso explica Estaba entre el humo Tío No lo había ni visto De repente Respawneado muerto Bueno yo Soy de la opinión De que nos quedemos aquí Campeando como son normales Sobre todo tú Que tienes camper Si yo llevo el camper Y Joder A ver lo que le quito Debo quitarle bastante Falta acabar con un enemigo No jodas Dios Que me hunden la miseria No veo Ah Ahora veo la vida que tiene Yo creo que le pillo El ángulo muerto En el que no me puede dar Pero se está acercando Cada vez más alarmantemente Vamos cabrón Hijo de perra Ya está Uf Menos mal Quería hacerle una nova Pero me ha quitado el escudo Justo Justo A ver si no podemos tirar De chetos hasta la 10 Que sería lo suyo Yo es que lo gasté en la anterior Y no Y no manda ninguno más Fantasmas No tío Fantasmas Si es lo suyo Toma Cholazo Tu que estás cheto O sea de cholazos Es que una camper En este modo Quieras que no Merece la pena Macho Porque con el subfusil No estoy haciendo Lo que se dice Ni el puto huevo Es que tienes pocas armas Tío Luego tienes un montón Pocas Tengo la primera Por eso A ese tío Como no le No, 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 no ¿Qué pasa? Oh, ah Entiendo Aléjate usted Eso pasa Ah, pero es que detrás Me siguen disparando Ah La he matado Con un par de huevos Reviveme Vamos por donde están Los otros enemigos Que no son fantasmas Es más Deberíamos No, no, no No vayas Voy a darle al botón Cuesta más darle al botón De lo que parece Adiós Tío del escudo Ataque ruin Y rastrero Que cabrón Hacerse invisible Está cheto A lo cobarde Si, dejados infiltrados Es que ser vanguardia Está bien Pero no soy Krogan vanguardia Entonces Ya no está tan bien Campeame 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 Zorra Hija de puta Se mueve A ver No te muevas Así mejor Nada, mira Era la última Si Vámonos Yo creo que el sitio Donde estábamos No está mal ¿Sabes? Allí arriba Bueno Vamos a intentarlo En mis años De experiencia En este juego Me dice Que este sitio Es bueno Sé que hay que correr Como pollos Sin cabeza Ya Pero es que No me está funcionando Especialmente bien ¿Qué es que te diga? ¿Le puedes dar al botón? No, no puedo Le di antes en la ronda anterior Dragón Quédate ahí dentro Quédate ahí dentro No hay nada Está a punto Ya le puedes dar Creo No, no puedo darle No, no, no Fuera Fuera Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí atrás Quédate Si va a morir Si va a morir Ya le he podido dar Pero Va a morir Antes que nada ¿Qué? Me gusta Es que tío Tengo la vida entera Pero de repente no Si es que me matan de una Una granada Una granada Te mata de una Si te da de lleno Joder Tengas nivel 20 Tengas nivel 1 No he visto la granada No he visto el símbolo de la granada Normalmente se ve en un huevo Pero esta vez no No pongas otra la torreta Oye Ya vale Mereció la pena Joder Tenemos un amigo Juanpe ¿Un amigo cuál? Au Un amigo violento Nadie está bajando por ningunas escaleras O lo intenta Aparatosamente No, se ha despistado Eso Pero que viene con un dragón No, dragón Hijo de perra No, no, no A tu casa A tu puta casa Yo me voy Coño Está pasando de mí Mira, pues le dejo No Ha vuelto No lo hagas Yo también sé usar Chetobióticos Vale Vale, ya vuelvo con el alas Ya está Que cabrón ¿Has usado algo? No, el camper A la cabina le quita bastante Es que a base de camper Te cargas los alas Bastante, bastante bien La verdad Yo estoy con mi subfusil Haciendo como que hago algo Pero en realidad Sabes que no Tío, si es que menudo reviente La has quitado, desgraciado No me le dispara a la cabeza Lo tiene que haber matado de una Porque es el Valiant Que si, ¿no? Y tampoco tienes modificadores del arma Como munición criogénica Y cosas de esas Eh, me dieron una para escopeta Pero no lo voy a gastar en puto bronce Lo primero Bueno, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Hola Yo te lo enseño ¡Wooow! ¡Brrr! Primero objetivo eliminado Qué cabrón Pero tú eres infiltrator De esto De ser un cobarde Joder, cuánta gente ¡Oh, oh! Te están diciendo algo, Juanpe No sé del qué ¡Hija de perra! ¡Ah, se ha muerto! Nada, que sí se ha muerto Bueno, aquí tenemos un objetivo Hola, objetivo Ah, pero este es normalito Entonces no uso lanzamisiles Con esto Qué cabrón ¿Pero usas lanzamisiles en bronce? Estaba contra el Atlas Lo he usado Contra el primer objetivo Ah, pero es que el primer objetivo Un Atlas Y si que ahora lo he llegado a ver Es que por eso te digo Bueno, vamos a ver ¿Quién? ¡Ah! ¡Pero tío! Tengo casi toda la vida ¿Cómo quieres que me dé tiempo A poder utilizar un este, tío? Es que estás muy rodeadito Ya sé que estoy rodeadito Pero es que No sé, me han debido disparar Todos al unísono Una vez cada uno La fantasma Porque me matan Ah, qué fantasma Es que no veo nada Coño, tío Está todo Y una torreta también Claro 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 No Tú me salvarás Tú serás mi escudo Coño, sí que hay una torreta Sí Es que justo me quería poner De cobertura ahí ¡Macho! Es que no No sé vivir Me estoy cayendo por las escaleras Voy para allá Vaya donde ¡No, no, no! Me acaba de pisar el hijo de perra ¡Qué cabrón! Me estaba mirando Pero no caía en la cuenta De que me iba a pisotear Yo estaba tranquilamente así Bueno, nada Espera que venga Juanpe ¿Qué ronda es esta? La 10 ¿Es la 10 ya? Eso explica el Atlas del principio Oye Oye ¿Qué? Nada Que no se quería morir Así pues ala Estoy aquí ¿Se warpea? ¿Hace un objetivo? Sí Al que estés apuntando Se warpea detrás Eso está cheto Y ahora sí, mira ¿Qué cabrón? Si es que haces el baile De las tías estas De las fantasmas ¿No? Sí, es prácticamente eso Oye que falta un bicho de estos Tú Hola Vale Ahora corre como una loca Es que tío Es que me metiera donde me metiera Había un ejército entero Esperándome macho Yo no sé si es que me van a buscar a mí ¿Y les he hecho algo? Pero es que Madre de Dios Debería cogerme Alguien más resistente Que al vanguardia Para empezar tal vez Porque Es un poco suicida Pero lo más cachondo Es que la mayoría de veces Que me han matado No ha sido por ir a los suicidas Es porque de repente Ah, quiero escapar No, por aquí no No, por aquí tampoco No, por aquí tampoco Y yo, bueno, pues nada No hay escapatoria para mí Es que el vanguardia tío Es muy suicida Pero que no ha sido Por ir a los suicidas macho Sobre todo las últimas muertes Ha sido como Vale, pues me han quitado Un huevo de vida Porque voy a meter una cobertura Hay un tío con una torreta Así mirándome Y así Aquí no te vas a meter En la cobertura Me deja un toque Y digo, bueno Pues por el otro lado No, otro tío No, otro por ahí Y yo, Dios ¿Qué hago? Buscar la esquina más guarra Y quedarse ahí O cómo va la historia Oye, ¿quién queda? Quedan todos Y a la vez ninguno Dios, qué doble cholazo Sí, lo he visto Sobre todo porque mi cabrador Está aquí Hola Y ahora Aguantar Sí Escapar como un valiente Perfecto Estamos bien A ver si por lo menos Me dieran experiencia Y subir de nivel Y chetos ¿Hasta qué nivel es? Es hasta 20, ¿no? Sí, hasta 20 Oye, tú no vayas directamente Al punto Ya, ya, ya Estaba viendo Dónde tenemos que ir Para ver dónde coño Nos ponemos Por ejemplo Por aquí En el punto más alejado Y cuando queden 10 segundos Vas así ¡Ah! ¡Casa! Ya está ¿Más alejado? Sí, eso es lo que hago yo siempre Bueno, más alejado Donde no haya enemigos Porque como Aquí van Responderán infinito Ya, me imagino Y sobre todo Atlas No, no bajes No quería bajar No quería bajar Sube otra vez Deo centuriones En la lejanía Y me tiembla el mando Oye, espera No estarán viendo por aquí Entonces hacemos Chetos de Yo no estoy viendo nadie Pero según tu lógica Si nos ponemos En el punto más alejado Del punto al que tenemos que ir ¿No respawnearán Los enemigos En el punto al que tenemos que ir? No, porque ya han salido Coño Uno ha salido, sí Estúpido Joder, tío Míralo Oye, estoy en la cobertura Esto ya no vale Tú lo has visto, ¿verdad, Juan? Que estaba en la cobertura Que... ¿Te parece si íbamos corriendo ya hacia allí? No, aún no Cuando queden 20 segundos Yo me voy a quedar aquí escondido Que le den por culo Paso de todo Vale, vamos ya para allá Voy... No, así no llego a ningún lado Corre No sé por dónde estoy tirando Oye, baja para volver a subir Ah, que sí Ah, que te gusta mi estilo Ah, ah, están aquí Menos mal que no Ah, corre Casa, casa Estoy en casa Estoy en casa No No, revíveme Un segundo cero Estoy vivo Estoy vivo ¿Unico superviviente? Sí, no estabas vivo Joder, tío No vale Pero si es que... Escóbete Yo, ¿dónde? Si no hay cobertura ninguna Es que no me sale el mapa, Juan Pedro Así único superviviente Así me dejan ahí cabrones Si es que en bronce no dan pasta Joder Deberíamos también jugar a cuatro lugares de a dos Deberíamos abrir la sala a gente random Porque esto ya es... He vuelto a morir He vuelto a morir Así por lo menos pueden estar de carnaza Así que mueran los otros Y yo miro como mueren Es que así no cubrimos una mierda de terreno Es como estoy rodeado Estoy rodeado one more time O me puedo poner un personaje cheto Y que mueran todos Claro, nos ha jodido Dios, me han dado 8-8 3-8 de experiencia Joder, solo subí un puto nivel Yo, uno y... Dos, dos niveles Cosas de plata